El puma patinador y la aventura en la pista de hielo. Eran los primeros días de invierno y el puma, llamado patinador, estaba muy entusiasmado. Los bosques se llenaban de color blanco y el cielo se volvía gris. El frío era intenso, los días pasaban y la aventura ya estaba a punto de comenzar. Todas las mañanas patinador salía a caminar por el bosque. Se adentraba en los senderos y se detenía para escuchar los sonidos de la naturaleza. Y un día, mientras se adentraba, vio algo que le llamó mucho la atención. A lo lejos distinguió una gran extensión blanca y translúcida que se veía muy linda bajo la luz del sol. Era una pista de hielo, muy grande y hermosa. Quería acercarse más para descubrir el misterio que había tras esa pista, que era tan grande que cubría una gran parte de los árboles. Sin pensárselo dos veces, patinador comenzó a correr hacia allá. Al llegar, lo que vio lo dejó muy sorprendido. El hielo era increíblemente liso y la luz del sol hacía que reflejara una serie de bellos colores. Allí había algunas figuras diferentes pintadas sobre el hielo y patinador se imaginó patinando sobre ellas. Ese día, el puma decidió descubrir la magia de la pista de hielo. Se quitó los zapatos y todos sus otros objetos para sentir la suavidad y el frescor del hielo bajo sus patas. Cerró los ojos y comenzó a patinar. Al principio, patinador se sentía un poco tímido y torpe, pero cuanto más patinaba, más se sentía cómodo. Pronto estaba patinando tan fluido como una hoja al viento. En algunos momentos se imaginaba que era un cantante famoso, regalando a todos una actuación espectacular. A medida que pasaba el tiempo, el puma patinador se sentía cada vez mejor sobre la pista de hielo. Sus movimientos eran cada vez más elegantes y su destreza se incrementaba a cada paso. Finalmente, luego de una mañana entera patinando, ya había logrado dominar la pista. Sin duda había sido una bonita aventura. Al anochecer, patinador regresó a su casa cansado, pero muy feliz. El frío reluciente del hielo le había dado suficiente energía para seguir caminando y regresar a casa. Así llegó a ser el inicio del invierno para patinador. Todos los días aprovechaba la luz helada del sol para patinar la pista de hielo. Sus movimientos se volvieron con el tiempo tan precisos como los de un profesional. Un día, patinador se topó con algo que cambió el curso de la historia. En el medio de la gran pista había una dama, también patinando con una técnica maravillosa. Patinador la vio estar completamente centrado en sus movimientos y su belleza le dejó sorprendido. Luego de un rato, la dama se dio cuenta de la presencia de patinador. Se acercaron y hablaron. El puma le contó sobre sus caminatas por el bosque, sus aventuras y su habilidad para patinar. La dama le contó a su vez sobre su afición por la pista de hielo y la admiración que le dedicaba. Con fuerza de voluntad, la dama puso a prueba a patinador y les propuso una carrera made en el hielo. El puma estaba muy emocionado ante la ocasión y aceptó sin dudarlo. El día llegó y ambos se prepararon para la competencia. Eran la pareja perfecta para la pista de hielo. Sus movimientos eran tan precisos y perfectos como si hubieran hecho aquel deporte toda su vida. Mientras que patinador patinaba con elegancia, la dama mostraba habilidades únicas. La pista de hielo, iluminada con el sol del atardecer, era un escenario espectacular para la competencia. El invierno había marcado profundamente el camino de patinador, dejándolo con nuevos amigos por los que el puma estaba muy agradecido. Al final, ganó la dama, pero patinador no fue el perdedor. Durante su aventura en la pista de hielo, el puma había conseguido lo más importante, su libertad y el amor por la naturaleza. Cada día salía a patinar y disfrutaba de la magia de la pista de hielo.